Soy un ángel sin sentido que quedó sin cometido Hoy me encuentro con tu amor Hoy me encuentro con tres morias Unido, pero me de destruirá Busque respuesta en tu libro Pero me de destruirá Busque respuesta en tus ojos Pero me de destruirá обыta Hoy me encuentro con adiós Hoy estoy bien, y mañana Soy un amor, un chimpantito, que me dio todo el camino Hoy fue un poco complicado, con el centro donde estoy Busquenme pues en tus libros, pero que eres destruida Busquenme pues en tus ojos, pero que eres destruida Hoy estoy bien, y mañana Hoy estoy bien, y mañana ¡Y muerta un culo! ¡Y muerta un culo! ¡Laya! ¡Y muerta un culo! ¡Laya! ¡Gracias! 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 Ustedes son fantásticos y que vivan las mujeres aquí en los conciertos en la calle! ¡Que vivan las mujeres en la calle, carajo! Me gustan las damas callejeras 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 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah 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 Yeah Yeah, yeah Yeah, yeah